Pues son recreativas, esto es la game zone y son recreativas vintage Mira, tienen bastantes tipos, se echan falta o juegos arcade Queremos que haya un pase limpio, tener cuidado con las maquilladas y esas cosas Bueno, a ver, vamos a ver, porque la primera combinación es para que levante la mano Melilla Titans ¿Dónde está Melilla Titans? Ese aplauso para ellos, que se escuche Melilla Titans Venid para acá por favor Sergio, Alejandro, Fakri, Zufia y tú eres el capitán del equipo ¡Gracias!